hola qué tal como está mi gente de las redes sociales que nos siguen a Carlos Pizarro el Doctor del Crédito en todo Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, etcétera, nos vamos a superar el saludo pues bueno pues esta tarde estamos entregando otro vehículo más de aquí conmigo Carlos Pizarro y pues bueno pues vamos a hacer unas preguntas a nuestra cliente que viene desde muy lejos que nos platique ella como fue todo el proceso, su experiencia y pues bueno vamos a ver qué tal ¿cómo está? ¿cómo se llama primero que nada? me llamo Michelle, cuéntenos Michelle, ¿desde dónde viene? para nosotros lo que nos está enviando, desde Ottawa, ¿cuántas horas ha venido para acá? como cuatro horas y media, cuatro horas y media, Mati, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? usted ha intentado comprar vehículo antes, no, no, es la primera vez y pues todo fue muy rápido y pues lo recomiendo ampliamente, ¿sí? por teléfono nada más, sí, por el Whatsapp, bueno, ¿qué le dirías a esas personas que la van a ver por ahí por medio de las redes sociales y que andan buscando un vehículo, ¿qué les va a decir o sea que les diga? no, pues que se los recomiendo porque es todo muy rápido y muy fácil y pues aquí estamos con el nuevo carro bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades gracias Dios me los bendiga sí, gracias también es todo lo que anda por ahí atrás de la cámara y pues bueno, pues las personas que están bien, ya saben estamos aquí para ayudarnos a todos ustedes en el 1975 de Eglin, Tonabia, Luis, en las instalaciones de Don Wayne Ford acuérdense que estamos para ayudarnos a todos ustedes, muchísimas gracias, los espero pronto aquí en la piscina para que también ustedes así puedan seguir manejando su vehículo, lo marco ven y graba los trucos gracias, los espero pronto y que Dios nos bendiga, gracias